Este, conmemorando este mes de la mujer y me ha tocado estar justamente este jueves y ya el ocho del día pero este mes estamos festejando en este ciclo especialmente con todos los jueves con una mujer diferente y a mí me ha tocado este jueves así que queríamos pedir un pequeño homenaje a todas las mujeres a través de esta esta milonga que me había acompañado hace muchos años fue una de las primeras que aprendí me acertó mi papá un día esta canción y quedé totalmente embelezada con esta historia, con esta melodía esta chica que por ahí es un poco deslinchada en el amor va contando a través de la historia y pintando un paisaje que uno parece vivirlo con ella vamos a hacer entonces tu vuelta a la junia y a encontrar mi casalla tu vuelta vivo esperando y a pesar de tu calentanza acaricio la esperanza de que me sigas a mano y mano de noche a ti vio de cruz cuando un galopal escucho y se me hace que escupucho cualquier bichito de luz a veces he visto a dama como sus lágrimas secas porque ando medio puñeca y toso mucho en la cama de son salada y humbre fría en la última panderada por salir de esa brigada creciendo clave archifrada mi trenza negra mi trenza negra es la mata que cualidad de tus besos y van a tu ausencia de esos mal llamados y no se trata de coser poncho presiado de la luna mi alma es fecha que al noche de espera me los habrá obsequiado a veces se me figura un mojador con la tranquila la tranquila con la emburrazo mi espera en pedazos de amargura no querí ningún cómplice pero hoy me alivia escribirte porque tengo que decirte Que somos dos a esperarte